Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz y en esta ocasión te voy a presentar otro producto de nuestra tienda de línea. Ya sé, ¿ya te lo aprendiste? ¿Todavía no? Ahí te va. www.logboglenceria.com Para que ingreses, ahí aparece, catálogo, le das clic y simplemente te desglosa todo. Lencería, artículos, fetiche, juguetes, productos y demás. Hoy puedes ingresar a donde dice fetiche porque te voy a presentar un artículo que está muy coqueto, que es funcional y aparte de todo, discreto y al mismo tiempo muy placentero. Para todas las personas que les encanta el asunto de látex, de la tipo red y que aparte son amantes de los liberadores, esto es para ellos, para todos. Te lo voy a mostrar. Esto, así como lo ves, una tanga de látex que aparte de todo trae un regalito, ahorita te hablo de eso. Ah, si lo compras o simplemente puedes ir también a nuestra tienda, pero bueno, en la tienda en línea lo pides, te va a llegar así. Esta es la cajita, fetiche, fantasy, elite. Es el regalito, ahorita te explico. Trae muchas cosas, es como que mucho en uno. Ay, como que salió rápido, ¿no? Quiso salir rápido. Este es el vibrador. Bueno, así, así, ¿no? Así lo vas a poner. Ahorita vas a ver cómo. De aquí lo vas a encender, trae ocho funciones y aparte es súper discreto. No, no te lo pones solito, espera, espera. Trae sus lubricantes. Ay, muy bien. Ay, que no se prenda, que no te prenda. Como si la fuera a tender, ¿no? No, así. Está muy linda. Les dije, a los que les guste látex y la tela tipo red, está muy coqueta, está muy sugestiva y al mismo tiempo, ¡ay, mira los moñitos! Ahora sí, ¿dónde vas a poner el vibrador? Pon atención. Así de simple. El vibrador lo vas a poner. Estos bolitos que trae es para que no vaya a moverse ese ajuste, porque tiene unas ligas y así lo vas ajustando. Con delicadeza. Ya, entró a la tanda. Discreto. Te la pones y te va, ¿no? Y de repente en una de esas, y listo. Lo más importante yo creo que de este producto es que manejes mucho tu gesticulación. No vaya a ser la de malas, que en una de esas, que estás muy campante y desconcentrado, de repente empiezas a hacer como que gestos, sonidos, control, control ante todo. Esto es muy discreto. Así que lo puedes comprar, disfrutar y sobre todo esto y muchos más de los artículos, productos, juguetes y muchos lo encuentras en la tienda. Ah, pero te dije que tenía un regalito. Déjame te lo muestro. Por aquello de que ya te emocionaste y no te la quieres quitar, pero en la noche con tu pareja dices, bueno, se la quiero mostrar. Algo más que sea el toque final para tu atuendo, lo regala. Trae un antifaz. No es para dormir, no. Te lo pones, no se ve nada. El chiste es que te lo pongas y entonces experimentes con el resto de tus sentidos. Y yo te apuesto lo que tú quieras, a que lo vas a disfrutar muchísimo y vas a comprar no nada más una, dos, tres o cuatro, no sé, las que tú quieras. Es muy práctico y lo puedes regalar, es un muy buen regalito para aquella despedida soltera o para cualquier, una amiga, ¿no? Oye, mira, te regalo con tu pareja, le explicas, le dices que vea nuestro video y así, así de simple y de sencillo, así de simple y de sencillo puedes encontrar estos productos y muchos más en nuestra tienda en línea. Ahí te va, www.lovebuglenceria.com para que ingreses, compres, disfrutes y formes parte de nuestro mundo LBL. Yo te espero en la próxima cápsula con más productos y más sorpresas. Sorpresas, de verdad sorpresas. Sorpresas, de verdad sorpresas.